Yo soy como quieras tú Y te amo como nunca nadie amé Yo soy quien deberás tu vida comprender Quien consigue entender lo que guardas en ti Pero si me besas tú Puedes que te entienda yo mejor Yo soy la persona que tú necesitas El que corre a tu lado si pides amor Tú no sabes los días amargos Ni las horas que triste he pasado Esperando en silencio que tú te acordaras de mí Pero ahora tú comprenderás Que yo soy como lo deseas tú Como quieras tú Yo soy quien te ama Como quieras tú Pero yo soy quien te besa Como quieras tú Te quiero, te quiero, te adoro mi vida Como quieras tú Woo Música 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 Gracias por ver el video